Este mensaje, como el águila que excita su unidad, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 4 de agosto de 1960 en Yakima, Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. ¡Bondadoso Señor, nos estamos acercando a tu trono de misericordia en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús! Te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, cuán bueno tú has sido con nosotros. Y pedimos, Padre, que tú continúes estando con nosotros. Muchos están enfermos y necesitados, y pedimos que tu poder los sane. Estoy muy contento de recoger estas cartas enviadas por personas que han estado aquí, que estuvieron enfermas, afligidas, y que están ahora saludables y aún declaradas sanas por los doctores. Dios, que no haya ni uno debilitado en nuestros medios al terminar el servicio. Que la gracia de Dios sea con nosotros, aquellos quienes están viniendo buscando salvación. Oh Dios, que ellos encuentren esa roca en una tierra calurosa y el refugio contra el turbión. Y que el gran Espíritu Santo, Señor, bautice a todo creyente dentro del cuerpo de Cristo por su presencia y el bautismo de su ser. Recuerda a esos que están convalecientes, Señor, en tal manera que ellos no se pueden mover, están hospitalizados. Y de otras maneras, pedimos, Padre, que tu Espíritu los sane. Ahora, que el Espíritu Santo escudriñe todo corazón que está aquí esta noche. Que sea un tiempo de escudriñamiento, que sea un tiempo de sinceridad y de examinar. Te pedimos que tú bendigas la palabra mientras la leemos. Y luego, que el Espíritu Santo tome toda necesidad que haya aquí esta noche. Colocando la palabra sobre eso, para que podamos ver que tenemos una bendición redentiva esperando. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Ciertamente, tuvimos un día maravilloso hoy. Yo, yo me prolongué un poquito anoche en la reunión, que yo, mi esposa y ellos no me podían hacer reaccionar como por unos 10 minutos después que salí del edificio. Pues tuve demasiados en la línea, yo pienso. Pero, no es cuando uno está allá arriba, ve, allá arriba, en esa gloriosa unción, ni es cuando uno está aquí abajo. Es en medio de eso lo que cuenta, cuando uno está pasando de una a la otra y saliendo de esa unción de regreso a esto otra vez. Pero, ¿de qué le habla eso a uno? Que hay una tierra más allá del río. Hay un lugar verdadero en el cual podemos encontrar paz y gozo y satisfacción. Y ahora, si es la voluntad del Señor, mañana en la noche repartiremos tarjetas de oración a las seis y media, los hermanos lo harán y luego, y no nos queda mucho más tiempo, ¿verdad? Tenemos mañana en la noche, será, será el viernes, viernes, sábado y domingo, tres noches más. Bueno, eso es, todo el que quiera que se ore por él y demás, venga ahora y obtenga sus tarjetas de oración y los llamaremos en la fila y oraremos por ustedes y haremos todo lo que podamos. Y si ustedes se tienen que ir antes que terminen los servicios, vayan al cuarto designado para emergencias y nos gustaría que él viniera aquí. Entonces el Espíritu Santo puede encontrarse ahí algo estando en la luz, cuando está bajo ese discernimiento. Ven, si ustedes tienen algo que han hecho o algo que no han hecho, algo que ustedes deberían haber hecho, ven, no importa cuánto se ha llorado por ustedes, nunca los dejará hasta que hagan esa cosa bien. Ustedes, ustedes, se pudieran estremecer, se les pudiera poner manos y se les pudiera derramar aceite sobre ustedes y no los dejará, se quedará allí mismo. Miren, hubo una, Jesús les dio a su discípulo poder para echar fuera demonios. ¿Cuántos saben eso? Seguro, diez días después, los encontramos todos derrotados con un caso de epilepsia. Ven, pero cuando ese diablo se quedó allí mismo, y luego, cuando vino Jesús, y ese diablo supo que él se encontró con alguien que estaba en un nivel más alto que el que sus discípulos estaban, y él tenía que salir. Ahora, nosotros siempre debemos estar bien preparados en oración y haber confesado todo y listos para ser sanados. Y entonces, si ustedes hacen eso, únicamente hay una cosa que queda, echar fuera al enemigo, eso es todo. Si ustedes han orado, y están seguros que es la voluntad de Dios que los sane, y ustedes han orado sobre eso, eso, eso lo concluye, ¿ven? Únicamente hay una cosa que hacer entonces, la única cosa que un don puede hacer es echarlo fuera. Todo está terminado, ¿ven? Está hecho entonces. Y estoy tan contento que podemos, podemos ver, que sabemos que algo ha sucedido cuando, cuando se cumple. Hoy fue una, esta mañana me levanté temprano, y no dormí muy bien anoche. Y me levanté temprano esta mañana, y el Espíritu Santo me estaba hablando. Y él me dijo, sal, yo te usaré. Y así que, la única cosa que sabía era salir, eso era todo. Y yo pensé, bueno, mi automóvil necesita un cambio de grasa, así que yo, o mejor dicho, de aceite. Así que yo fui a la gasolinera, yo pensé, señor, quizás alguno de estos hombres aquí. Y hablé con un fino muchacho presbiteriano que transportaba gasolina, y con diferentes personas no parecía que había algo urgente. Y sucedió un accidente en la esquina, yo dije, esto es. Fui allá, pero nadie se hirió, así que ellos, eso no era. Me subí a mi automóvil, pensé, regresaré a casa. Me dirigí hacia mi casa, y bueno, algo me dijo, continúa manejando. Así que, yo he hecho mi lugar de oración en los alrededores de la Monte Rainier, por aquí internándome en el Breñal. Ya llegó tocante a salir en donde está la naturaleza, uno encuentra a Dios solo, solo para estar solo con uno mismo. Y yo traía al pequeño José conmigo, mi hijito, y algo me dijo, apártate a un lado de la carretera aquí, y detente, porque es un... ¿Por qué no dejas al muchachito observar a los pescadores? Bueno, ellos pescaron como por diez minutos y se fueron. Así que José y yo estábamos sentados allí. Bueno, yo pensé, bueno, subiremos manejando a este lugar de oración. Y luego dejaré que José juegue mientras yo leo y oro. Luego bajaremos de regreso. Yo como eso una vez al día. Así que, algo no me dejaba en paz. Y pensé, bueno, José, yo traigo un trapo debajo del asiento. Lavemos los tapetes del automóvil de la iglesia. Yo estoy manejando su automóvil. Así que yo pensé, lo quiero cuidar bien. Y yo estaba lavando los tapetes y yo pensé, eso está bien. Y yo tenía la puerta abierta, José, él estaba lavando la llanta allí. Ustedes saben, ese muchachito como que se estaba entreteniendo el mismo. Y de repente se detuvo un automóvil y empezó a retroceder. Alguien pensó que alguien estaba en necesidad. Y luego me vine a dar cuenta que en ese automóvil estaba una mujer muriéndose de cáncer, una esposa de un ministro. Y ellos habían sido guiados muy extrañamente. Ellos habían ido al lugar en donde yo me estaba quedando y yo me había ido. Ellos dejaron un pañuelo para que se orara por él y se regresaron por otra ruta que ellos debían ir. Y algo les dijo a ellos, den la vuelta y regresen. Y ellos se fueron rodeando por esta otra dirección y van bajando. Dijeron, ¿no es extraño esto? ¿Por qué estamos yendo en esta dirección? Y en ese momento dijeron, me pregunto si esa gente está. Algo mal les pasó a ellos allí en el automóvil. Y al mismo tiempo yo estaba dentro del automóvil agachado, restregando de esa manera. Y me iba a ir en unos dos minutos más o menos. Yo me dirigía hacia el lugar de oración. Y allí estaba una mujer en el asiento de atrás del automóvil, muriéndose de cáncer. Como Dios derramó su espíritu allí. ¿No es maravilloso como en obra Juan, misteriosamente, él nos guía de lugar a lugar y hace que toda esquina cuadre exactamente como... Eso no es solo coincidencia. Eso es ser guiado espiritualmente. ¿Ustedes creen eso, no es así? Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, abramos en las escrituras esta noche para la lectura de la escritura. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, y empecemos con el versículo 7, y leamos una porción ahora hasta el versículo 12 inclusive. Acuérdate de los antiguos, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo un Dios extraño. Me gustaría tomar para un texto, lo cual si fuera la voluntad del Señor esta noche, un texto raro, extraño, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma sobre sus alas y los lleva. Yo con frecuencia me he preguntado por qué Dios comparaba su heredad a un águila. Y un día me di cuenta en la Biblia que Dios mismo se llama un águila. Él es Jehová Águila, y sus hijos son aguiluchos, águilas jóvenes bajo las alas de Jehová. Y como un naturalista, me gusta estudiar la naturaleza. Mi primera Biblia fue la naturaleza. Me fijaba cómo todo acontecía en la naturaleza, y cómo tenía que ser Dios, nadie más pudiera ser eso sino Dios. Y eso me dirigió a creer que había alguna gran fuerza suprema en alguna parte que controlaba todas esas cosas. Como nosotros, en la India no hace mucho tiempo, yo fui invitado por 17 religiones diferentes una tarde, en el templo de los Jains. Ellos tenían a los Budas, a los Mahometanos, a los Sikhs, a los Jains, y a todos los demás. Y ellos son, ellos son una gente muy rara, pero de todas esas 17 religiones, muchos de ellos, aparte de los Mahometanos y otros pocos, ellos creen en la reencarnación, al grado que ellos cargan un trapeador pequeño y trapean el piso para estar seguros que al caminar no pisen una pequeña mosca o un insecto porque pudiera ser su tío o tía, o alguno que ha regresado. ¿Cómo pudiera uno alguna vez predicar una religión sanguínea a una gente que no mata una mosca? ¿Ven? Y así que yo tuve que esperar y dejar que Dios Él mismo hiciera eso, y Él verdaderamente hizo una gran cosa en la India. Pero si miramos la naturaleza y nos damos cuenta cómo todo eso obra, entonces ustedes sabrán que allí la base del cristianismo, y el cristianismo es la única religión que está correcta, porque el cristianismo está basado en muerte, sepultura y resurrección. Ahora, no es reemplazar. Ahora, si yo dejo caer este papel en el piso, y digo, bueno, dejé caer ese, tendré este otro en su lugar. Eso no es resurrección. Eso es reemplazar. Pero el mismo Jesús que descendió en la tierra, es el mismo Jesús que subió de la tierra. Y la resurrección, o mejor dicho, el cristianismo, está basado en la resurrección. Por lo tanto, cuando uno puede ver el bosque y los árboles, y observa, aquí hace unos cuantos meses, bueno, hace como un año que se cumple, este próximo como cuatro, tres semanas contando de ahora. Yo estaba allá en Kentucky cazando ardillas, y habíamos tenido una reunión muy cerca de allí, hacía dos años antes de eso, en un campamento metodista, por dos noches, el Señor hizo grandes cosas entre el pueblo metodista. Y así que ellos, los metodistas solían creer en sanidad divina. Juan Wesley sí creía. Yo tengo su libro, su libro de texto, y lo demás, sus notas. Y así que ellos solían creer en sanidad divina. Muchos de ellos todavía creen. Y así que hay un gran avivamiento entre la gente. Así que, en ese gran campamento allá, allá en la metodista del sur, ellos, ellos me habían llamado allá para una campaña, y yo pasé el sábado y el domingo con ellos. Y el señor Wood, el cual era antes un testigo de Jehová, y su hijo inválido, su pierna encogida debajo de él, un jovencito sentado allá atrás en la reunión, con su padre sentado allí criticando, y su madre sentada allí orando, el Espíritu Santo volteó, en un lugar en donde había, me imagino, por lo menos ocho o diez mil personas, y dijo, el joven sentado allá atrás, con la pierna inválida, su padre es un testigo de Jehová, y él es un contratista, su nombre es Banks Wood, su madre es una metodista, el nombre del joven es David. Así dice el Señor, ponte de pie, Jesucristo te sana, él se levantó, él ahora ni siquiera sabe cuál pierna era, a menos que ellos, así que el Señor Wood, él realmente fue salvo, y él trajo a todo el resto de su familia, a su padre y madre, y a todos ellos, dentro del pacto de Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo. Y él y yo, estábamos casando juntos, habíamos estado allí, como unas dos semanas, y él dijo, está muy seco, tuvimos que bajar a los lugares bajos, para encontrar, en donde estaba lo suficiente húmedo, para caminar, o las ardillas lo oyen a uno. Y así que él dijo, yo sé, en donde hay un hombre, que tiene 500 acres, dijo, pero lo dudo mucho, que él me permita casar, porque él es un perfecto ateo. Y yo dije, ese sería un buen hombre, para que nosotros lo conozcamos. Así que fuimos allá, y él se estacionó, en frente de su casa, y él estaba sentado, en el patio, hablando con un anciano, y cuando llegamos, el Señor Wood se salió, y le dio la vuelta al automóvil, y dijo, hola Jim, o cual haya sido su nombre, dijo, ¿cómo estás? Él dijo, me imagino que usted no me conoce. Él dijo, sí, sí te conozco, creo que tú eres el hijo de Jim Wood. Él dijo, eso es correcto. Él dijo, quisiera saber si yo pudiera casar aquí. Dijo, está muy seco, hemos estado casando allá, en el otro arroyuelo, llamado Dutton. Y dijo, está muy seco allá. Él dijo, yo tengo 500 acres aquí, cualquier hijo de Jim Wood, puede tener el placer de casar, en cualquier parte, que él quiera, o en cualquier momento, que él quiera. Dijo, yo nunca he tenido un amigo en mi vida, más honesto que Jim Wood. Él dijo, gracias. Él dijo, mire, yo traigo a mi pastor conmigo. Él dijo, Wood, ¿no me quieres decir que has llegado tan bajo, al grado que tienes que tener un predicador contigo, donde quiera que tú vas? Y él dijo, bueno, yo no sé a qué se refiere usted, pero yo, y yo me salí del automóvil, y me acerqué, y dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿cómo estás tú? Él dijo, bueno, y tú eres el predicador, con sangre de ardilla, y sucio, hermanos, con la barba así de larga, y yo dije, sí, señor, creo que soy. Y él dijo, bueno, me imagino que Wood dijo que yo soy un ateo. Yo dije, bueno, él dijo algo tocante a eso, pero me es difícil pensar que un hombre que muestra la bondad que usted ha mostrado fuera realmente un ateo. Yo dije, él dijo, bueno, se supone que lo soy. Yo dije, me da gusto que usted dijo que se suponía que usted lo era. Y él dijo, bueno, él dijo, te voy a decir algo. Dijo, yo nunca he visto algo que alguna vez pudiera, algo más que psicología, que alguna vez me pudiera probar que haya algo de un Dios. Él dijo, yo oigo a esos predicadores gritar a voz en cuello y hablar tocante a que había un Dios, y decir que él murió allá hace mucho tiempo, hace dos mil años. Y dijo, ¿qué bien me haría un Dios como ese que ha estado muerto hace dos mil años después que yo muera? ¿Ven? Yo dije, sí, allí terminó. Y usted tiene razón. Yo dije, pero allí no terminó. Y él dijo, bueno, hubo, yo no he ido a la iglesia. Él dijo, como por cincuenta años. Él tenía como unos setenta y cinco años de edad. Yo dije, eso no es mucho, lo cual jactárselo es, señor. Él dijo, no, creo que no lo es. Él dijo, pero hubo un predicador que tuvo unas reuniones aquí en el, él dijo, en Acton, no hace mucho, en esos campamentos metodistas. Él dijo, si ese hombre alguna vez viene a esta región otra vez, yo voy a ir a oírlo. Yo dije, sí, señor. El hermano Booth me miró y me guiñó el ojo. Ustedes saben. Y yo dije, sí, señor. Yo dije, ¿cómo se llamaba? Dijo, no sé su nombre. Él dijo, pero la tía anciana, Melissi, fulana de tal, vivía allá en la colina. Dijo, yo, yo y mi esposa teníamos yendo allá dos semanas a levantarla y quitarle la sábana de abajo. Ella ni siquiera se podía mover por el cáncer del estómago. Y dijo, los doctores la habían desahuciado muchos meses antes de eso. Y dijo que ella, que ellos ni siquiera la podían poner en el vacín plano. Y dijo, su hermana fue a esa reunión esa noche. Dijo, había algunos quizás tres mil personas allá en los campamentos. Y dijo, ese predicador en su primera noche allí miró hacia esa audiencia y llamó a esa mujer por su nombre. Y le dijo a ella quién era esa mujer por la que ella está borando. Y la mujer empezó a llorar. Él dijo, ahora, tóme ese pañuelo que usted bañó con sus lágrimas y vaya y póngalo sobre la mujer. Porque así, dice el señor, ella vivirá. Y dijo, yo pensé que ellos tenían al ejército de salvación allá en la colina esa noche cuando ellos regresaron allá por la gritería y el alboroto. Dijo, nosotros pensamos que esa mujer había muerto. Y dijo, mi esposa y John nos pusimos nuestra ropa. Eran como las diez de la noche. Y fuimos allá y ella se estaba friendo pasteles fritos de manzana y se los estaba comiendo. Y dijo, ella ni siquiera podía beber agua de ceba de esa mañana. Él dijo, y ahora ella no hace únicamente su propio trabajo, sino que ella hace todo el trabajo de los vecinos. Yo dije, eso fue maravilloso. Y él dijo, ahora cuando yo, si ese hombre alguna vez regresa aquí otra vez, voy a ir allá para oírlo. Yo dije, bueno, y usted, eso lo haría usted creer en Dios? Si usted viera algo como eso, dijo, bueno, dijo, mira, me imagino que eso es algo que uno puede ver. Yo dije, bueno, eso está bien. Yo recogí una manzanita allí. ¿Cuántos saben lo que es una avispa con pintas amarillas? Y así que una avispa con pintas amarillas estaba en esa manzana y la espanté. Y me empecé a comer la manzana. Yo dije, esas son buenas manzanas. Dijo, sí, sí son. Yo dije, ¿cuán viejo es ese árbol? Y él dijo, bueno, dijo, yo lo planté allí. Dijo, me imagino que ese árbol tiene como unos 35 o 40 años. Yo dije, ¿produce manzanas cada año? Él dijo, sí, seguro que sí. Él pensó que yo estaba tratando de cambiar su tema. Ven ustedes. Así que yo dije, bueno, yo le quiero preguntar algo a usted. Yo dije, estamos como a mediados de agosto o en la última semana de agosto. Dije, y me fijé que las hojas de ese árbol se están cayendo. Él dijo, sí, sí. Y yo dije, mientras me pregunto qué haría que esas hojas se caigan de ese árbol. Él dijo, la sabía se ha bajado. Yo dije, ¿a dónde se fue? Dijo, se fue a las raíces. ¿Ve? Yo dije, bueno, ¿qué la hace que se vaya allá abajo? Él dijo, ¿a qué estás llegando? Bueno, yo dije, seguramente que antes que hubiera alguna helada o alguna cosa, algo le tenía que advertir a esa sabía que se bajara las raíces. Y él dijo, bueno, él dijo, eso solo es la naturaleza. Bueno, yo dije, usted ponga un bote de agua en un poste y vea si se baja, ¿ven? Y él dijo, bueno, ¿qué estás queriendo decir? Yo dije, señor, usted admitió que hay algo que toma esa sabía. Si se quedara aquí arriba, mataría el árbol. Usted nunca obtendría otra manzana. Así que algo advierte a esa sabía y se baja las raíces del árbol y se esconde hasta la primavera y luego sube y da otra cosecha de manzanas. Dijo, eso es correcto. Bueno, yo dije, la misma inteligencia que le dijo, a esa sabía en ese árbol baja las raíces, viene el tiempo de invierno, antes que aún tengamos una oleada de frío o una helada, baja allá y escóndete. Esa es la misma inteligencia que me dijo que esa mujer iba a vivir. Él dijo, tú no eres ese predicador. Yo dije, yo soy allí. Ven. Bueno, él dijo, ¿sabes qué? Ven aquí, yo quiero estrechar tu mano. Dijo, yo nunca pensé en eso. Yo dije, señor, Dios está en todo lo que lo rodea a usted. ¿Quién puede ser una flor de un pozo? Una de otro color y otra de otro color, siendo de la misma variedad en el mismo sol. O la misma, ve, hace una de color rosa y la otra roja y la otra blanca y demás. Dios, Dios está en la naturaleza. Si usted solo lo estudia a él, él, él vive en la naturaleza. Cuando yo empecé a ver que Dios se llamó a él mismo un águila y llamó a sus hijos águilas, a sus profetas, entonces me pregunté por qué y me puse a estudiar tocante al águila. Un águila es un ave poderosa. Miren, la misma palabra águila, hay 40 clases diferentes de águilas de lo que sabemos. Águila significa el que desgarra con el pico. Entonces un águila es una ave extraña. Ella puede volar más alto que cualquier otra ave que hay. No hay otra ave que pueda seguir a un águila. Si un alcon tratara de seguir a esa águila, él se desintegraría en el aire. Él no está hecho para eso. Un águila se puede remontar tan alto que ninguna otra ave puede llegar cerca a ella. Ella se pierde de vista. Sencillamente se remonta en las alturas. Bueno, miren, no le haría nada de bien a ella que se remonte allá, a menos que esté hecha para vivir mientras ella está allá arriba. Y esa es la razón que Dios le llamó a sus profetas águilas. Entre más alto sube uno, más lejos puede ver. Bueno, entonces si ella no tiene un ojo, para que pueda ver que su ojo se compare con su ascenso, entonces qué bien le haría que se remontara allá arriba si ella estuviera ciega. Así que de esa manera mucha gente trata de remontarse tan alto y está ciega después que llega allá. Así que, ¿qué bien le hace subirse allá arriba? ¿Ve? Usted piensa que obtendrá su PHD, doble LDDDD, QSD, y todas las otras clases de títulos. Pero, ¿qué es si usted se remonta allá arriba y no está capacitado? ¿Usted estaría ciego a la mismísima cosa por la cual usted se remontó? No le haría nada de bien. Usted ya no podría ver más. Como el hermano dijo tocante a la llave el otro día, que él dejó, o mejor dicho, que el hombre dejó. Así que un águila, con el fin de que se remonte a las alturas, ella tiene que ser un ave especialmente hecha. Y un hombre, para que sea un siervo del Señor, es una persona especial. Él tiene que ser cambiado en el interior y ser hecho de nuevo. Esa es la razón que Dios llama a sus hijos, a sus profetas águilas. Él se tiene que remontar a las alturas, su ojo, y otra cosa, si esa águila se tratara de remontar allá a las alturas con sólo unas plumas ordinarias, como las de un cuervo, o como las de pichón, bueno, cada pluma se le saldría. ¿Han tratado alguna vez de sacarle una pluma a un águila? Más les vale que cojan unas tenazas y tiren de la pluma poniendo el pie sobre el águila, porque esas plumas están muy bien sujetas. Si no fuera así, ella se le caerían al águila cuando se remontara allá arriba en esas esferas en donde las de otras aves. Así que, ven ustedes, ella tiene que ser una ave especial. Otra cosa tocante al águila, un águila es una ave especial, porque ella nunca edifica su nido en el suelo. Ella edifica su nido muy en lo alto. Él compara eso a su iglesia. Vosotros sois una ciudad asentada en un monte, no en un valle. Vosotros sois una ciudad asentada en un monte que se puede ver de lejos, una luz encendida, se puede ver de lejos. La iglesia asentada en alto, con expectativas elevadas, ambiciones elevadas. Yo no tengo muchas esperanzas de la iglesia de un pastor que no tiene ambiciones para que ellos mismos se mejoren día tras día y año tras año. Una iglesia que verdaderamente es una iglesia de Dios viviente nunca se detiene y dice, bueno, yo apenas entré, me imagino que todo está bien ahora. Esa no es la iglesia de Dios. Ella tiene una ambición de seguir adelante. Bueno, yo he hecho mi parte. Yo traje a un pecador este año y fue salvo. Hermano, esa no es la ambición de la iglesia de Dios. Si él trae uno, él quiere otro y otro y otro y otro y otro. No hay fin a ello. Sencillamente continúa remontándose en lo alto. Ven, nosotros queremos tener una ambición y expectativas. Dios quiere que seamos de esa manera. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en otra cosa. Un águila renueva su juventud. ¿Sabían ustedes eso? Un águila, de hecho, renueva su juventud. Miren, ella se envejece tanto al grado que casi no puede volar y de repente algo le sucede a ella. Miren, ella es de la misma edad pero recibe un sentir rejuvenecedor en ella y sencillamente ella misma se restaura. Ella es otra vez un águila saludable. Ahora, la Biblia dice que el águila renueva su juventud y yo recuerdo que la primera ocasión que estuve en una reunión pentecostal fue en Michahuaca. Yo era un joven predicador bautista y allá al norte y yo oí a esa gente, ella tenía anuncios en la parte de atrás de sus automóviles y yo pensé, creo que entraré. Es una reunión religiosa y me senté en la parte de atrás en la reunión y los oí predicando allá arriba. Oh hermanos, yo nunca había oído tal predicación en toda mi vida y esa noche yo pensé, creo que me subiré a la plataforma. Ellos dijeron, todos los predicadores vengan a la plataforma. Había cientos de ellos y así que yo, ese día, yo me había estado fijando que todos los predicadores jóvenes predicaban tocante a lo que Jesús había hecho y todo tocante a eso y yo pensé que ellos tienen un mensaje maravilloso. Yo nunca había oído tal cosa antes y ellos hablaban lenguas y gritaban y danzaban y corrían por donde quiera. Yo pensé, qué barbaridad, buenos modales, pero de seguro están disfrutando de unos buenos momentos con ellos. Así que yo me imagino que eso está bien. Así que esa noche en la plataforma él dijo, quiero que cada ministro se ponga de pie y diga de dónde viene y cuál es su nombre. Así que cuando llegó mi turno, yo dije, William Branagh, evangelista, bautista, Jeffersonville, Indiana y me senté. Y luego ellos trajeron esa noche para la reunión de la noche a un anciano de color con un saco antiguo de predicador larguísimo con cola como el que solíamos usar en el sur con cuello de terciopelo con un pequeño borde de cabello blanco alrededor de su cabeza. Pobre anciano, casi no se podía subir allí. Él dijo, bueno, déjenme decirles a ustedes. Él dijo, yo voy a tomar mi texto esta noche. Creo que fue en Job 727 o algo así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber sus límites cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y yo pensé, qué cosa, ¿por qué no ponen alguno de esos jóvenes allí? Un anciano como ese delante de como unas 300 personas. Bueno, no deberían haber puesto ese anciano allí. Él está tan tieso que casi no se puede mover. Ahora todos los hermanos habían estado predicando de lo que había pasado aquí en la tierra. Él empezó allá en el pasado como unos 10.000 años antes que el mundo fuera formado cuando los hijos del Dios se regocijaban y alababan todas las estrellas del alba. Él los cruzó por los cielos y por abajo del arco iris horizontal como en unos 5 minutos. Luego él dio un salto en el aire y dijo, ¡Yupi! Golpeó sus tacones al juntarlos y caminó de puntas allí y dijo, usted no tiene el espacio suficiente aquí arriba para que yo predique y se bajó de la plataforma. Yo dije, hermano, eso es lo que yo quiero. Si eso hace a un anciano actuar de esa manera, ¿qué haría conmigo y yo solo tengo 25 años de edad? Déjenme decirles, eso renueva su juventud. ¿Es correcto eso? Cuando viene el Espíritu Santo hace al anciano actuar como joven. Sí, ellos llegan a ser águilas. Hay algo tocante a yo nunca olvido eso. Quizás pudiera ser un paréntesis aquí. Esa noche yo dormí en el maizal y tomé mi viejo, yo tenía un viejo modelo T Ford que corría 30 millas por hora, 15 millas en esta dirección y 15 en esta otra dirección. Así que, y quité el asiento trasero y el asiento delantero y puse mis pantalones de algodón rayados entre ellos y los planché. Yo solo tenía un dólar 50 para regresar a casa para comprar gasolina. Me conseguí algo para comer unos panes viejos y cogí agua de una boca de riego. Lloré toda la noche. Yo dije, señor, yo nunca he visto tal gente en mi vida. Yo nunca he oído tal cosa. Ahora, yo no estoy de acuerdo con sus modales porque sencillamente no tienen nada de modales. Pero yo dije, pero de seguro creo que ellos son la gente más feliz. Ellos no se avergüenzan de su religión y así que a la mañana siguiente entré y me senté, traía puesta una camiseta de mangas cortas. Ustedes saben y mis pantalones de algodón rayados. Nosotros, los bautistas, nosotros aún usábamos un cuello volteado hacia atrás. Ustedes saben, así que, así que nos subimos allá. Ustedes saben, yo estaba en vacaciones, así que yo soy, me senté allí y me senté al lado de un hermano de color. Ahora, ellos tenían que tener sus reuniones. De eso ha sido varios años y ellos tuvieron su convención en el norte. Dos o tres diferentes denominaciones de pentecostales estaban teniendo su convención. Yo pienso que ellos se han unido ahora. Ellos se llamaban P-A-D-W-U y la P-A-D-J-C-O. Creo que ahora se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Así que entonces, creo que eso es correcto. Así que, sin embargo, ellos, yo estaba sentado allá atrás, allá en la audiencia y me senté al lado de un hermano de color. Y así que un hombre joven subió a la plataforma y dijo, él, ese ministro joven que estaba en la plataforma noche, su nombre es Brannan, él era un evangelista, un bautista. Queremos que él traiga el mensaje esta mañana. Oh, hermanos, me acurruqué en el asiento. Yo nunca había estado delante de un micrófono en mi vida y yo no sabía qué hacer y con pantalones de algodón rayados y una camiseta con mangas cortas. Yo sencillamente me acurruqué en el asiento. Así que, en unos cuantos minutos, él lo anunció otra vez. Dijo, alguien afuera, ese joven ministro llamado William Brannan dijo, díganle que pase. Queremos que él traiga el mensaje de esta mañana. Ellos cantaron talavance y esperaron. Yo solo me acurruqué en el asiento y ese hermano de color me dijo, ¿lo conoces? Oh, yo dije, sí, señor. Dijo, ve, tráelo. Y yo dije, mire, hermano, venga aquí, no diga nada. Yo dije, yo soy él. Oh, ¿eres tú? Yo dije, sí, yo soy él. Él dijo, bueno, ve y sube allá. Yo dije, con camiseta, con mangas cortas y pantalones de algodón rayados. Él dijo, a esa gente no le importa cómo te vistas. Ve y sube allá. Yo dije, no, no. Yo dije, guarde silencio, no diga nada. Así de esa manera. Él dijo, ¿alguien me encontró William Branham? Dijo, aquí está, aquí está, aquí está. Me sentí tan raro con pantaloncitos de algodón rayados y una camiseta con mangas cortas. Yo sí tenía bastante cabello en ese entonces para peinarme un poquito. Ustedes saben, así que subí a la plataforma y pensé, ¿qué voy a decir? Toda esta gente está tan feliz de esa manera y nunca se me olvida que tomé mi texto en Hall y yo no soy, perdónenme, tomé mi texto en Lucas. El hombre rico alzó sus ojos en el infierno y luego lloró. Y yo dije, no había niños allí y luego lloró. Alguien dijo, amén. Yo nunca había oído eso antes cuando yo estaba predicando y dije, yo dije, no había flores allí y luego lloró. No había Dios allí y luego lloró. Ellos empezaron a decir, amén, amén. Yo solo continué diciendo, no había flores allí, ni niños allí, ni cristianos allí. Luego lloró y luego él lloró. Luego yo lloré. Oh, Dios, es maravilloso. ¿No lo es? Renueva nuestra juventud. Él renueva nuestra juventud como el águila. Ahora, el águila es un ave poderosa. Yo me pudiera quedar en esto hasta la mañana solo tocante al águila. Una de las cosas más tristes que alguna vez vi, pienso yo en mi vida, yo estaba en Cincinnati no hace mucho, hace como unos tres o cuatro años. Llevé a mis niños allá para ver el zoológico y yo, yo tenía a mis pequeñitos y los iba llevando alrededor, mostrándoles el zoológico mientras mi esposa estaba preparando la cena y nosotros estábamos teniendo una excursión esa tarde del sábado y llegué a una grande jaula y allí yo vi algo. Yo siempre siento lástima por cualquier animal que esté enjaulado. Yo ni siquiera puedo tener un canario en mi casa, ¿ve? A mí no me gusta ver nada enjaulado. No, señor, a mí no me gusta que nada esté en esclavitud. Yo creo en libertad y yo voy al zoológico y veo esos leones caminando de un lado a otro y cuando estuve en África ellos me dieron dos leones pequeños domesticados y yo me los pudiera haber traído a casa pero dije, si yo dije, ¿qué voy a hacer con ellos? Dije otro, en un año serán unos enormes animales. Él dijo, póngalos en un zoológico. Yo dije, mejor los suelto aquí en el desierto y nunca pondría nada en prisión. A mí no me gusta que nada esté en esclavitud y así que yo iba caminando por allí y ellos acababan de capturar un águila grande, un ave enorme, hermosa y la habían puesto cautiva en esa jaula y esa águila, todas las plumas se le habían arrancado de su cara y de su cabeza por los golpes. Las plumas de sus alas todas se le habían arrancado al golpearse de esa manera y me paré y la miré y caminaba hacia la parte de atrás de la jaula y volvía a regresar otra vez y se lanzaba dando un aleteo con esas grandes alas y se estrellaba contra esa jaula y caía del lomo otra vez de esa manera. Se quedaba allí acostada y miraba hacia los cielos con esos ojos fatigados, miraba alrededor. ¿Por qué? Oh, ella es una ave nacida para estar en el cielo, ella vive en los cielos, ella misma no se podía liberar, estaba absolutamente indefensa, alguien la había capturado, algún hombre inteligente la capturó y la puso allí adentro, ella se había arrancado la pluma de sus alas al golpearse, se había arrancado las plumas de su cabeza al golpearse, ella estaba allí acostada con sus patas levantadas con esos ojos mirando hacia arriba a donde ella verdaderamente pertenecía, cómo anhelaba ella ser libre y extender sus grandes alas y volar por los cielos con chillidos, que estuviera libre otra vez, ella podía mirar pero estaba en una jaula, yo pensé, esa es la cosa más lastimosa que alguna vez se viste en mi vida, yo pensé, si ellos me la vendieran yo compraría esa águila ahorita mismo y la soltaría aunque yo me tuviera que medio morir de hambre y racionar los alimentos de mis hijos para pagar que esa águila fuera soltada ellos no lo harían y fui allá y me senté no podía evitar llorar entonces algo me dijo tú has visto algo peor que eso ves a hombres que nacieron para ser hijos de Dios encadenados por credos y denominaciones y gente que dice los días de los milagros han pasado cuando de hecho él ha nacido para ser un águila para volar allá en las luces del cielo hermano bajo el poder y la fuerza sobrenatural de Dios para caminar por fe y no por vista y algún hombre astuto lo ha capturado y lo ha atado a algo por medio de un credo o algo repite este credo y eso es todo lo que tú tienes que hacer oh hermano para sacar ese hombre de una jaula ver hijos e hijas de Dios enjaulados es lastimoso la cosa más triste que yo alguna vez he visto es saber que hombres y mujeres que han nacido ver a mujeres caminando por la calle en medias desnudas con esa ropita puesta alrededor de aquí y saber que esa mujer está absolutamente poseída de un espíritu perverso correcto hermana permítame decirle algo a usted usted dice yo soy tan pura como un lirio yo la uso pero comprenda usted algo déjeme decirle a usted en el día del juicio usted va a responder por cometer adulterio la vida dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adultero con ella en su corazón usted pudiera ser tan pura como un lirio pero si usted se viste de esa manera y los hombres pecadores del mundo la miran a usted él va a tener que responder por cometer adulterio con usted y usted va a tener que responder por presentarse de esa manera delante de él correcto esas ropitas sexuales e inmundas que las mujeres usan y también está entrando en nuestra fila pentecostales es muy penoso no nunca haga usted eso una señora me dijo yo dije algo así en una ocasión y esta mujer me dijo bueno hermano no venden otra clase de ropa sino de esta clase yo dije todavía venden telas y tienen máquinas de coser no hay excusa en lo absoluto correcto hermano cuando este corazón se enmienda con Dios allí y ese espíritu de águila se empieza a elevar usted se va por encima de esas cosas del mundo el problema es que no estamos asistiendo a las reuniones de oración asistiendo a la iglesia y haciendo lo que es correcto nos estamos quedando en casa para ver alguna película o algo por el estilo en nuestras televisiones programas sin censura algunos de esos chistes sucios y cosas que ellos están diciendo y eso es una cosa mala para poner delante de un joven nuestra generación de gente joven la solía estar mal para la gente la gente de santidad el ir al cine el diablo les hizo una mala jugada a ellos él se los puso allí dentro de la casa eso es exactamente correcto oh es muy penoso pero hermano déjeme decirle lo pudieran poner a usted dentro de una jaula pero todavía usted es un águila yo le puedo decir hay una manera de salir en esta noche si verdaderamente si señor eso ustedes saben nos conviene estudiar al águila solo un poquito nos pudiéramos quedar en eso por horas pero estudiemos esa águila solo un ratito y veamos lo que ella es ahora es lastimoso ver eso los hijos y las hijas que han nacido para ser hijos e hijas de Dios allá en Iowa no hace mucho nos detendremos solo un segundo otra vez yo un hombre me llevó a cenar con él y él salió afuera afuera y miró él dijo él era un él criaba cerdos eso es legítimo eso está bien si él quiere hacer eso él dijo yo tengo la mejor manada de cerdos en esta región él dijo esta manada mi padre la empezó él nos crió a todos nosotros sus hijos me dejó la manada yo he criado a todos mis hijos yo les dejaré a ellos la manada y siguió y yo dije eso está muy bien señor yo él dijo yo yo soy dueño de todo este ninguna serpiente pudiera subir allá está muy alto en ese lugar luego va y recoge matas verdes espinosas y regresa y entreteje eso en el nido del avalado para estar seguro que ningún viento lo vaya a volar porque está anclado en la roca oh hermanos me gusta eso Dios edifica su iglesia anclándola en la roca sobre esta roca edificaré mi iglesia anclada en esa roca él es la piedra principal del ángulo y cuando ella edifica su nido allá arriba entonces ahora está todo lleno de espinas así que mire una madre águila ella va a estar segura que sus pequeñitos van a tener un un buen lugar para quedarse así que ella sale y obtiene todo lo que ella puede ella mata un conejo se come la carne toma la piel y la mete en esos lugarcitos en toda pequeña hendidura y lo aprieta hasta que llega a ser un lugar bien acomodado y bien arreglado como puede estar cuando el nido está terminado ahora ella para qué se está preparando ella se está preparando para sus pequeñitos y ella quiere que ellos tengan un lugarcito bonito y blando en el cual caminar allí y demás ella está cuidando de ellos como Dios hace la misma cosa para sus hijos oh como bendice nuestro corazón cuando nacen los aguiluchos tienen un nidito blando en el cual caminar ustedes recuerdan cuando nacieron de nuevo la primera vez que el Espíritu Santo vino a ustedes y llegaron a ser unos cristianos ustedes se sentían como que iban caminando sobre pluma ¿no es así? yo recuerdo cuando yo fui salvo yo bueno yo estaba como unas 40 yardas de la casa y había una acera de tablones que dirigía hacia allí y déjenme decirles yo no creo que alguna vez toque un solo tablón yendo por allí y mi mamá me dijo ¿qué es lo que pasa contigo Billy? yo dije yo no sé mamá sencillamente no le puedo decir y yo yo también mi biblia no la podía leer tomé un himnario no lo podía leer lo puse a un lado luego salí para atrás de la casa había allí una vía de ferrocarril en la parte de atrás y me subí a esa vía de ferrocarril tuve que dejar escapar el vapor en alguna parte y corrí por la vía tan veloz como podía y salté muy alto en el aire y grité a voz en cuello ¡yupi! tan fuerte como podía yo tenía que ventilar ese sentir oh, yo estaba flotando en el aire hermanos ese nuevo nacimiento cuando ese pequeño aguilucho llega oh, él es un él ama su hogar ahora la madre águila sale y caza peces y caza conejos y caza ovejas o lo que ella puede cazar y le prepara a ese pequeño aguilucho una buena dieta ella se asegura que ese aguilucho obtenga la cosa correcta yo estoy tan contento que Jehová se asegura que sus aguiluchos obtengan la clase correcta de alimento él lo pondrá delante de ustedes sin importar si ustedes lo quieran comer o no ustedes tendrán que voltear su cabeza pero si ustedes son águilas por nacimiento mis ovejas mis aguiluchos conocen mi voz ellos reconocen el alimento dijo me amas Pedro dijo apacienta mis ovejas me gusta eso apacienta mis ovejas pastorea mis ovejas no las forces apacientalas apacientalas con la palabra de Dios a ella les gusta la comida de oveja ustedes saben a alguna gente no le gusta esa comida de oveja la comida de oveja es ese buen sentir chapado a la antigua de la salvación chapada a la antigua se siente tan libre como se puede sentir y sin condenación bueno nosotros nos solíamos parar y palmear nuestras manos y cantar yo me siento muy bien no hay condenación en mi corazón disfrutando unos momentos grandiosos y por supuesto eso causará que las gallinitas miren hacia arriba y digan ah es fanatismo hubo un granjero no hace mucho tiempo que era un granjero ambicioso él no tenía algo que se podía llamar una granja pero él cultivaba buenas cosechas y hacía todo lo que él podía para cuidar de su ganado y el otro hombre tenía buenos tractores pero él era muy perezoso para cultivar bueno cuando llegó el otoño él cortó el trigo y lo puso en el granero él tenía un granero hermoso o que cosa un granero bonito pero el otro hombre él no tenía tiempo para el granero pero este se estaba asegurando que sus animales tuvieran buen alimento así que nació un becerro en cada establo y al siguiente año cuando llegó la primavera ustedes saben probablemente el becerro que había nacido en el establo bonito con grandes y altas torres ustedes saben y asientos afelpados ustedes saben de lo que estoy hablando así que ustedes pueden leer entre líneas pero él no tenía mucho alimento así que entonces ellos lo soltaron ambos lo hicieron para que tomaran un poco de la brisa de primavera o hermanos ese becerrito que había estado en una misióncita allá en alguna parte de una misióncita ustedes saben él estaba bien gordo y redondo y lleno de vitaminas hermanos cuando él salió allí y ese viento empezó a soplar por encima de él él estaba lleno de jengibre él empezó a saltar y a golpear sus tacones al juntarlos y a saltar y a saltar y a saltar bueno él se estaba sintiendo bien ellos soltaron al otro becerrito él había sido alimentado con hierbas eclesiásticas ustedes saben cuando él salió allá pobre becerrito el viento casi lo tumbaba iba tambaleándose de esa manera y él metió su carita en una hendidura de la cerca y miró y vio a ese becerrito contento y saltando y saltando para todos lados dijo ah que fanatismo oh a mi me gusta comer comida de oveja buena comida el poder de Dios la palabra de Dios el Espíritu Santo el Espíritu Santo se alimenta de eso eso es lo que la iglesia necesita esta noche una buena predicación sólida en angélica una enseñanza evangélica una salvación evangélica y el Espíritu Santo evangélico amén no estamos tan interesados en que esta nación pudiera que no necesite un nuevo presidente la ciudad pudiera que no necesite un nuevo alcalde pero lo que nosotros necesitamos hoy en día es un buen avivamiento de San Pablo chapado a la antigua y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia otra vez eso es lo que necesitamos ovejas alimentadas con comida de oveja no de hierbas eclesiásticas ahora ese nidito estaba todo arreglado y ella le traía a él la comida y él comía yo hermanos él estaba creciendo ahora como menos pensó le empezaron a salir algunas plumas ustedes saben empieza a entrar en la segunda obra de gracia y él él empieza a emplumar mucho ustedes saben así que la madre águila empieza a mirar en el nido y ella empieza a pensar ¿sabes qué? yo no quiero que mis hijos lleguen a ser gallinas eso es todo ustedes saben Dios está determinado en eso y él no quiere que seamos gallinas ligadas a la tierra así que la madre águila dijo me tengo que encargar de esto así que la primera cosa ustedes saben ella sacó a esos aguiluchos de ese nido eso es todo si ellos se quedaron allí ellos se quedaban ligados a la tierra y de esa manera es uno solo yo con frecuencia me he preguntado por qué fuimos y obtuvimos grandes educaciones de las escuelas para ser un predicador y luego entramos con toda la historia de la iglesia y todo eso y todas las vitaminas y todo y luego resultan diciendo bueno por supuesto los días de los milagros ya pasaron ¿cómo pueden ustedes alguna vez tomar a un hombre que se está muriendo congelado? ¿cómo pueden ustedes alguna vez descongelarlo por medio de un fuego pintado? ¿qué es un hombre que se está congelando y ustedes le dicen ve usted ese enorme fuego pintado allí en el día de Pentecostés vieron estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados si yo estoy tiritando oh el Espíritu Santo cayó sobre ellos en lenguas como de fuego oh eso fue una gran cosa pero eso fue en el pasado ven eso es un fuego pintado ustedes no se pueden calentar con eso si necesitamos fuego hoy en día entonces no nos podemos calentar con un fuego histórico ¿qué bien hace un Dios histórico? si el Dios de Abraham no es el mismo Dios hoy si el Dios de Pablo no es el mismo Dios hoy si el Espíritu Santo que cayó en Pentecostés no es el mismo hoy ¿en dónde estamos entonces? correcto es como darle a sus canarios muchas semillas con vitaminas que le produzcan buenas alas y mantenerlos en una jaula todo el tiempo ven él no puede usar sus alas ¿cuál es el provecho de aprender todo tocante a Dios si ustedes tratan de decir que él murió hace dos mil años y que todo se terminó allí yo creo que él es el mismo ayer oído por los siglos él vive y él dijo porque yo vivo vosotros también viviréis amén yo estoy contento por el alimento de águila correcto ahora la madre águila está determinada a que ellos no se adapten mucho a ese nido y Dios está determinado a que un bebé nacido de nuevo no se adapte a este mundo correcto él no quiere que nos adaptemos aquí él nos va a preparar para llevarnos en un vuelo unos cuantos días antes que la madre águila lleva a sus pequeños en un vuelo saben ustedes lo que ella hace primero ella sube allí ella se para en el nido y algunas águilas miden 14 pies de la punta de una ala a la otra es la ave más grande que tenemos ella se para en ese nido la madre águila generalmente es la más grande de los dos y ella camina de una punta a la otra en ese nido y da un chillido es un chillido muy agudo que un águila da que está tratando de hacer ella está tratando de enseñar a su bebé el sonido de su voz ellos van a entrar en algunos peligros en un ratito así que ellos tienen que conocer el sonido de la voz de la madre oh déjenme decirles vale la pena escuchar la voz de Dios la voz apacible que habla profundo y rico atrae la atención de su pueblo y ella camina de una punta a la otra en ese nido y luego algunas veces ella extiende esas grandes alas las mueve de atrás para adelante y esos eiluchos como que los tambaría un poco ustedes saben y ellos miran de nuevo y oh mamá que ave tan poderosa eres tú oh sencillamente me gusta eso porque Dios tiene dos alas el antiguo y el nuevo testamento él las extiende y nosotros la miramos y miramos hacia arriba y decimos cuan poderoso eres tú cuan poderoso eres tú cuando oímos que él abrió el mar rojo y cruzó al otro lado a los hijos de Israel que él resucitó al ázaro de los muertos él es el mismo ayer hoy y por los siglos el nuevo y el antiguo testamento el mismo Dios el mismo Jehová el mismo Espíritu Santo está aquí en la iglesia hoy en día moviéndose de una punta a la otra ven cuan poderoso soy yo yo soy el mismo que liberó a Moisés yo soy el mismo que liberó a Daniel yo soy el mismo que sacó a los jóvenes hebreos del horno de fuego ardiendo yo soy el mismo que estuvo en Sodom y Gomorra yo soy el mismo que le habló a Abraham oh yo soy el que soy yo soy el presente ahora oh Dios para llevar a sus aguiluchos en un vuelo a solas uno de estos días si señor que es lo que él está preparando ven ellos nunca conocieron nada sino un nido ellos nunca conocieron nada sino una denominación o un credo y ellos son águilas así que Dios está caminando de una punta a la otra aún en esta reunión noche tras noche mostrando lo que él es él es el yo soy el que soy él lo dijo él es Dios él es Jehová águila tratamos de mostrar a la gente que él es la misma ave grande y poderosa la madre águila dice ven estas grandes y poderosas alas mías mira a tu hermano mayor y a esos que vuelan por aquí para verte de vez en cuando yo los saqué del nido en estas alas creen mí oh aleluya yo miro allá al pentecostés él se impulsó con sus alas a lo alto para darles un pentecostés en el año 33 después de Cristo él todavía da el pentecostés a sus hijos hoy en día amén yo soy Jehová águila yo los llevo en alas de águila yo soy el mismo ayer y hoy yo era el que sacó a los jóvenes hebreos del horno de fuego ardiente yo era el que le habló a Moisés el azar sardiendo yo soy el mismo yo quiero que des un paso adelante si estás enfermo si estás necesitado yo quiero que des un paso adelante yo soy el que soy yo soy Jehová oye mi voz escúchame no escuche la voz de alguna gallina tratando de hablarte o de algún buitre el peor que escuche esa mamá águila esta es su voz aquí en la palabra ¿qué va a hacer él? ahora esas grandes alas ellos tienen que confiar en esas alas ahora ella mira a su cría otra vez desde que han estado en ese nido viejo eclesiástico no se miran muy bien ahora ellos tienen muchas plumas sueltas allí y ella sabe que si ella alguna vez se lleva a uno de esos aguiluchos en el aire y lo deja caer con esas plumas sueltas se quebrará su cuello y hay todavía mucha duda en la iglesia para tomar un vuelo correcto tiene muchas plumitas nuevas saliéndole muchas plumas sueltas así que ¿saben ustedes lo que él hace? él nos da la tercera obra de gracia ella se para allí y abre esas grandes alas y las empieza a mover de esa manera y un viento recio soplando desciende allí y todas esas plumas sueltas empiezan a volar oh cuando ese viento recio soplando desciende del cielo el bautismo del Espíritu Santo todas las plumas de duda volarán de ustedes amén ahora yo me siento religioso amén yo siento como que quiero hablar con ustedes ahora oh cuando esos días de duda esas plumas pequeñas están metidas allí diciendo los días de los milagros han pasado no hay tal cosa como el Espíritu Santo permitan que ese viento recio soplando de las alas del Nuevo y Antiguo Testamento se empiece a mover de atrás hacia adelante diciendo Jesucristo es el mismo ayer oye por los siglos bueno todas esas pequeñas plumas empezarán a volar más les vale a ustedes que no empiecen a volar con esas en ustedes si ustedes lo hacen estallarán en el aire en alguna parte nunca podrán tomar ese vuelo a solas ella se está preparando bueno ella saca todas las plumas de ellos abanicándolos para ver si todas ellas están bien puestas y bien sujetadas ahora ella se está preparando para llevarlos en un vuelo ellos no quieren ir ellos están muy satisfechos caminando en ese nido así que saben ustedes lo que ella hace enseguida ella se mete a ese nido y con ese pico grande ella saca esas plumas ella saca la piel de oveja y la arroja afuera por arriba de las paredes del nido no queda nada ahí adentro sino espinas y esos seguinluchos están pasando por un momento difícil ustedes saben es como cuando ustedes primero recibieron el Espíritu Santo ustedes saben y todos empezaron a hablar de ustedes y hacer burla de ustedes y todo lo demás recuerden ustedes como era eso cada vez que se sentaba una espina los pinchaba y acá en este otro lado ustedes saben pero él no quiere que ustedes se adapten a este mundo él está listo para llevarlos a ustedes a alguna parte algunas veces él permite que una enfermedad venga sobre ustedes él permite que un cáncer permite que un tumor o que algo venga sobre ustedes para ver si ustedes están listos para un vuelo o ver si ustedes están listos en donde están todas las plumas ver si todo está correcto sí el doctor me examinó y me dijo tú tienes tres minutos para vivir sí pero si yo le hubiera prestado atención a eso yo hubiera estado muerto hace años pero él solamente sopló de mí todas las plumas sueltas de alguna manera u otra y ese guilucho él se moverá y todo es una situación miserable él se sienta hay él se pinchó su pie y él sencillamente hay espinas por todo el nido esas zarzas verdes ella las puso allí adentro por un propósito y la biblia nos dice que nuestras pruebas son más preciosas que el oro y luego nos quejamos al respecto oh debo yo ser llevado al cielo en un lecho de rosas mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por los mares sangrientos bueno nosotros gente americana solo nos queremos sentar tranquilamente y ser entretenidos y si alguien dice algo dice oye oí que te uniste a los santos rodadores decimos bueno mujer creo que ya no regresaré más allá oh hermano usted no es un águila muy buena usted pudiera ser un buitre pero usted no es un águila eso es una cosa de seguro permítame decirle hermano si señor si usted es un buitre usted come las cosas del mundo pero un águila come carne fresca aleluya un águila de Dios come la palabra de Dios y solo eso él no tiene él no puede digerir esas cosas del mundo correcto no la digerirá él sencillamente no la pudiera soportar de todas maneras él quiere carne fresca él quiere la frescura del Espíritu Santo la carne de Dios sacada directamente de la Biblia él anhela eso él conducirá a través de tormentas de nieve y por todas partes cuando lo oye que hay un avivamiento en proceso él sale para allá tan rápido como puede Jesús dijo en donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas amén si son presbiterianos metodistas bautistas o lo que ellos sean cuando el poder de Dios empieza a caer de acuerdo a la palabra de Dios las verdaderas águilas genuinas vendrán a esa fiesta no hay nada en el mundo que las mantenga alejadas de allí van de todas maneras a donde el poder de Dios está cayendo ustedes pueden decir que ellos son santos rodadores o lo que ustedes quieran ellos irán de todas maneras no les hace debido a que son águilas ellos ellos comen de eso eso es de lo que ellos se alimentan esa madre llega el tiempo que ella tiene que excitar esa anidada y ella arroja todo eso afuera y arroja toda la la parte blanda afuera y pone algunas pruebas sobre ustedes ahora ¿qué haría un buitre pequeño que estuviera ahí adentro de ese nido? él nunca se saldría de allí eso es todo pero un águil excita su anidada y está lista ahora un día ella dice bueno creo que es tiempo de llevar a mis hijos en un vuelo y ella viene en el aire dando chillidos sí ahí viene mamá ellos la conocen igual que una iglesia llena con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo empieza a caer las manos se levantan aleluya él está aquí amén oh estoy tan contento bueno su vecino está sentado allí a usted no le importa quien esté sentado allí la mamá Jehová viene al nido gloria que él caiga en esta noche que extienda sus grandes alas en este lugar aquí que saque a toda persona de la silla de ruedas lleve a todo pecador al altar él vendrá sobre las alas de un águila jajamén oh me siento bien sí señor él vendrá si usted le permite si usted lo invitan a él ustedes oirán ese chillido venir mis ovejas conocen mi voz ellas la pueden reconocer oh yo estaba platicando con un doctor no hace mucho y él dijo Billy yo estaba llevando a cabo una reunión en un auditorio de una escuela secundaria en Jeffersonville la ciudad donde yo vivo y la gente empezó a gritar y alabar al señor allí porque sucedieron algunas cosas y el doctor me dijo yo dije que piensa usted de eso doctor y él dijo Billy sabes que yo pienso que esa gente solo está excitada yo dije usted es un doctor y usted sabe que uno no se puede excitar a menos que algo esté allí que lo excite oh gloria a Dios seguro que lo excita es el Espíritu Santo que viene y nos excita estamos listos para tomar un vuelo uno de estos días a la gloria seguro que es para causar excitación si es una causada excitación yo lo cambiaría por algo que causara excitación yo le puedo probar a usted por la ciencia que todo lo que lo que no se mueve está muerto correcto usted sabe si un bebé nace y no llora si no da un chillido si no hace nada ese bebé está muerto ese es el problema con la iglesia hoy en día tenemos muchos bebés que nacen muertos sabe usted lo que el doctor generalmente hace lo agarra de los talones y le da una pequeña estimulación posterior protoplasmática eso lo arregla perfectamente y lo que la iglesia necesita hoy en día es que entre en la iglesia una buena estimulación chapada a la antigua del poder del Espíritu Santo que nos desgarre y nos sacuda que excite la mirada y nos sople las plumas sueltas los pentecostales necesitan un sacudimiento amén que les soplen las plumas sueltas hay mucha duda entre nosotros supersticiones y pudiera ser así será así seguramente que es así la palabra de Dios dice que es así la comida de águila prueba que es así amén seguro que es el águila Jehová viene y excita la anidada y la iglesia se está poniendo muy está estancada sí más vale que venga y lo excite bueno usted dice hermano Brana yo ya recibí el Espíritu Santo sí pero hay algunas plumas sueltas allá adentro ven yo estaba parado en la orilla del mar en una ocasión realmente fue en el lago Michigan en donde estaba parado y me fijé en esa cosa que las aguas golpeaban dentro de él y golpeaban afuera me quedé allí y pensé torrentes de gozo sobre mi alma como las olas del mar se alzan y ruedan yo empecé a pensar yo pensé pero ¿sabes qué? no hay ni una gota de agua más en este mar mejor dicho este lago que la que hay cuando está perfectamente quieto correcto tiene la misma cantidad de agua pero está saltando y alborotándose yo pensé bueno ¿cuál es el problema? está teniendo un envivamiento ¿qué es lo que eso hace? saca toda la basura a la orilla y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día es un buen envivamiento chapado la antigua enviado de Dios para sacar la duda y la basura fuera de nuestro corazón y sacarla a la orilla y olvidarse tocante a ello amén limpiar el agua amén eso es lo que necesitamos un buen oleaje a mí me gusta algo que tenga vida que se mueva yo era un guarda estatal de casa en Indiana yo solía pasar por un manantial ese era el manantial más bonito que yo alguna vez he visto primavera o invierno él siempre borboteaba 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 yo pensé bueno ¿sabes? esa es la cosa más contenta que alguna vez he visto un día me senté y dije te quiero preguntar algo señor manantial ¿por qué estás tan contento? ¿por qué estás borboteando todo el tiempo? ¿está muy contento? porque los conejos beben de ti no él diría si pudiera hablar yo dije bueno ¿estás contento? quizás porque el ganado bebe de ti no yo dije ¿qué es entonces lo que te hace borbotear? es porque yo bebo de ti él diría no hermano no es por eso yo dije ¿qué es lo que te hace borbotear? él diría no soy yo el que borbotea es algo que empuje en mí que me hace borbotear eso eso es lo que es eso es lo que la iglesia necesita hoy en día es que el Espíritu Santo empuje en ellos para que borboteen un poquito echen fuera esa incredulidad y la basura y el pensar que los días de los milagros han pasado y demás regresemos al gran poder de Jehová al gran alimento de Jehová águila y creamos que somos hijos de Abraham águilas llamadas por Dios regresemos al evangelio regresemos a la palabra regresemos a la verdad regresemos al alimento el alimento de ángel alimento de los hijos de Dios el águila excitando su unidad preparando un vuelo sí oh es maravilloso saber estas cosas entonces cuando uno piensa una madre águila llega allí y ella da un chillido y ellos conocen su voz luego ella se baja a donde están esas pequeñas águilas y nos instruye ustedes se están preparando para tomar un vuelo ahora algo está para suceder pero no se asusten si confían en mí como Abraham anoche ven aquí toma tu propio hijo llévalo allá arriba del monte y de Guéyalo confiarás en mí yo confío en ti señor dijo Abraham oh hermanos algo le sucedió a usted usted se enfermó algo sucedió esto otro sucedió alguien le hizo burla el patrón dijo que lo despidiría si él lo hallara a usted orando otra vez él le va a dar a usted una prueba para ver lo que usted es todo hijo que viene a Dios debe ser probado y disciplinado eso es y si ustedes no pueden soportar disciplina ustedes llegan a ser hijos bastardos y no hijos de Dios cuando un hombre viene a mí no me importa él pudiera gritar él pudiera hablar en lenguas él pudiera profetizar pudiera hacer todo lo que él quisiera y si él entra en esa prueba y retrocede él no es un hijo de Dios no señor si se requiere su vida él se para allí sin importarle porque él sabe a quien ha creído y está seguro que es poderoso para guardar su depósito para aquel día amén ahora la madre águila dice prepárense hijos yo les voy a dar a ustedes un vuelo a solas esta mañana así que ella extiende sus grandes alas y cada uno de esos pequeños aguiluchos se sube en esas grandes alas oh yo amo eso sobre ambos el nuevo y antiguo testamento se suben en ellas así y dice muy bien aferro mi esperanza aquí la alcanza y con la boca agarra una de esas enormes plumas que uno no pudiera sacarlas con unas tenazas pone su piquito allí y se aferra de allí engancha su piquito de gancho allí y con esas pequeñas garras las enganchan en las alas y dice muy bien mami estoy listo oh hermanos Jehová que el Dios Todopoderoso el Shaddai el que tiene pechos la gran águila el alado la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento solo aferrense para todo lo que ustedes necesiten pongan su esperanza allí en las promesas de Dios quédense allí mismo no importa lo que suceda aférrense aférrense a la mano inmutable de Dios él se elevó y él dijo yo soy Jehová que sana todas tus dolencias aférrense a eso si él dijo estas señales seguirán a los que creen si ellos ponen manos sobre los enfermos sanarán aférrense a eso bienaventurados los que tienen hambre y sean de justicia porque ellos serán saciados el pastor dice no hay tal cosa hoy en día aférrense a lo que Dios dijo pongan su pico de gancho allí y aférrense ustedes están preparando para tomar un huevo ahora recuerden se mira peligroso aférrense oh estoy tan contento bueno un buitre no pudiera hacer eso si lo tuviera que hacer una gallina ni siquiera tiene un gancho en su pico se caería antes que saliera del nido en la primera ocasión que alguien dijera algo tocante a ella ella diría oh bueno me imagino que no estaba correcto oh pero un águila es un ave especialmente hecha ella engancha ese piquito de gancho allí y pone sus garras allí y sabe cómo aférrense aférrense a las alas de la cruz hermano que se agiten que las tormentas sacudan solo continúe hacia adelante levándose ella extiende esas grandes alas levanta a esos aguiluchos siente el peso de ellos y ella salta de arriba de esa roca ahora esos aguiluchos nunca habían sentido ese viento antes eso fue una cosa extraña para ellos recuerdan ustedes la primera vez que lo sintieron como aguiluchos ese viento recho descendiendo del cielo asentándose sobre ustedes y lenguas como de fuego asentándose como lo hizo sobre cada uno de ellos recuerdan cuando él los tocó a ustedes fue una cosa extraña para ustedes metodistas y bautistas y presbiterianos y luteranos y católicos y santos peregrinos y nazarenos y demás ustedes habían nacido seguro ustedes habían nacido de nuevo fueron cristianos por creer pero cuando ese viento empezó a venir las plumas sueltas empezaron a volar déjenme decirles algo sucedió los estaba preparando para su vuelo así es que el aguilucho se aferró la madre lo tomó en sus alas y ella saltó del nido ella se empezó a elevar más alto y más alto en el cielo oh hermanos subiendo 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 si hubiera sucedido que hubiera sido una gallina allí si hubiera muerto para ese momento sencillamente se hubiera desintegrado y caído pero esos aguiluchos están especialmente hechos ellos conocen a Dios Dios lo llamó a usted él lo conoció a usted y lo ordenó y puso su nombre en el libro de la vida del cordero antes que el mundo fuera formado eso es lo que dice la biblia el anticristo en los últimos días engañará a todos en la tierra aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo correcto de que están temerosos ustedes tomen el viaje no se asuste hermano en la silla de ruedas no se asuste hermana no se asuste hermano usted con cáncer problema del corazón o lo que sea no se asusten Dios los ha invitado a que se aferren de las alas de la cruz en esta biblia aquí la promesa de Dios y huelen directamente al cielo dice yo no he estado allá arriba antes hermano aferrese a él él lo llevará a usted allá arriba como lo puedo hacer hermano yo no yo nunca he movido mi mano yo no importa muévala de todas maneras Dios así lo dijo amén yo sé que ustedes piensan que estoy loco pero si estoy déjenme solo yo estoy más contento de esta manera que lo que estaba de la otra manera así que yo yo estoy satisfecho de esta manera de la otra manera yo tenía preocupaciones y apuros y todo ahora yo sencillamente no hay condenación sencillamente me siento bien ven así que me gusta esto si señor según el camino que es llamado herejía de esa manera la hago al Dios de nuestros padres correcto ahora la madre águila sube tan alto hasta que casi ella se llega a perder de vista saben ustedes lo que ella les hace a esos aguiluchos cuando ella llega allá arriba yo los he observado muchas ocasiones ella se los sacude de encima a cada uno de ellos oh que madre tan cruel oh no que madre tan lista ella se los sacude a cada uno de ellos en el aire porque ella no tiene temor si ellos estaban tuvieron la confianza suficiente de poner su confianza ella ellos ya le habían mirado muy bien sus grandes alas ellos sabían lo que ella era ellos habían visto y ella les había dicho quienes eran sus hermanos los del año anterior y ella sabía que aquellos estaban morando ellos sabían que aquellos estaban volando ella sabía que eran águilas y no tenía temor de sacudírselos de encima Dios no tiene temor de ponerlo en una prueba cuando él le dijo a Job Satanás dijo oh sí tú lo tienes todo cercado dijo haz que él rompe ese cerco alrededor de él yo lo haré que te maldiga en tu rostro él dijo él está en tus manos oh hermanos Dios no tiene temor de poner a sus aguiluchos en un en un vuelo de prueba él no tiene temor él está dependiendo en ustedes él no tuvo temor de poner a Abraham en un vuelo de prueba él estaba dependiendo en él y él no tiene temor de poner a la simiente de Abraham en un vuelo de prueba porque él está dependiendo en ustedes ella se sacude a esos aguiluchos de encima allí mismo en el aire ella dijo muy bien hijos muevan sus alas ustedes mismos hermanos uno de ellos ustedes saben él ahora que hace ella ella rápidamente se lanza a un lado vuela junto a ellos vigilándolos cuando menos se piensa uno de esos aguiluchos está de lomo está moviendo sus alas tan rápido como puede el otro tiene su cara hacia abajo y está moviendo sus alas tan rápido como puede pero ella los está vigilando a ellos no les importa ellos están disfrutando de un jubileo pentecostal moviendo sus alas a ellos no les importa si van patas arriba o pierden el balance ellos están confiando en el gran poder todo suficiente de su madre si uno de esos aguiluchos se pone patas arriba y empieza a dar volteretas muy rápido o algo ella rápidamente se lanza y se pone debajo de él y lo levanta y lo trae de nuevo otra vez a la gracia a Javén gloria si señor no tengan miedo cuando él los ha elevado a esas esferas que ustedes ni siquiera entienden pero sin embargo está escrito en su palabra porque ustedes miran por medio de sus alas él lo prometió solo muevan sus alas hermanos yo los puedo ahí gritar a voz en cuello aleluya gloria a Dios alabados y a Dios que tal lo estoy haciendo a mi no me importa pues estoy disfrutando de unos momentos maravillosos gloria a Dios alabados y a Dios aleluya y la madre gallina allá en el suelo mira hacia arriba y dice ah que fanatismo ella ni siquiera sabe lo básico no sube más alto que un poste de gallinero y muchas veces la denominación le quiebra sus alas para que ella no pueda subir así de alto quizás sea mejor que me calle pero oh hermano yo sé de lo que estoy hablando si señor esas gallinas no saben nada tocante a lo celestial ellas nunca han estado allá arriba hace tiempo un hombre estaba predicando sobre sanidad divina no diré quien era y tan pronto que él se fue subió otro hombre allí y dijo no hay tal cosa como sanidad divina no hay tal cosa como el Espíritu Santo ese predicador está loco allá atrás estaba sentado un muchacho campesino con su chaqueta de trabajo puesta su cabello le colgaba y le faltaba un diente se acercó abriéndose paso en el edificio para ir al frente y se detuvo y lo miró se inclinó y tomó una manzana y la empezó a pelar el predicador o el controversista dijo ¿qué quieres Zacarías? él dijo le quiero hacer una pregunta y solo continuó pelándola dijo bueno ¿qué quieres? y continuó pelando la manzana dijo habla o tendré que echarte fuera de aquí dijo le quiero hacer una pregunta y continuó pelando la manzana ustedes saben la terminó de pelar la partió le sacó el corazón se puso un pedazo en su boca y lo empezó a masticar dijo ¿qué quieres? dijo le quiero hacer una pregunta dijo ¿es esta manzana dulce o amarga? él dijo yo no sé yo no me la estoy comiendo dijo eso es lo que yo pensé ¿cómo sabe usted algo tocante al Espíritu Santo cuando nunca ha tenido una probada de él? seguro usted nunca lo ha cremido usted nunca lo ha probado bebelo alguna vez es miel en la roca aleluya es el poder de Dios para salvación es la resurrección de Jesucristo es comida de águila la palabra de Dios la Biblia de Dios Dios así lo dijo eso lo establece para siempre porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare esa es su promesa y Él guarda su promesa amén ese aguilucho solo está moviendo sus alas ustedes saben y disfrutando un jubileo pentecostal solo gritando y saltando ellos ellos tienen ellos creen si la madre los había llevado allá arriba la madre los puede cuidar si Dios me dijo que confiar en Él yo sencillamente confiaré en Él a mí no me importa cuan patas arriba yo me ponga Él me ayudará de alguna manera yo no sé pero la única cosa que sé es que quiero mover mis alas toda la fe que yo tengo en el Nuevo y Antiguo Testamento o hermanos moverlas de atrás hacia delante Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos solo continúe moviendo las alas y volando de una manera u otra si Él envía un viento recio soplando Él saca todas las plumas sueltas ustedes lo pueden soportar o Él no los llevaría allá solo ponga su confianza en Él una sola vez vean lo que Él hará ese es su vuelo a solas o hermanos me siento muy bien ustedes no oh hermanos tiempo de excitación de la mirada la iglesia pentecostal necesita un tiempo de excitación de la mirada ella necesita un avivamiento chapado a la antigua como Él habló de Jacob Él era la niña de su ojo Él hizo mal pero Él lo encontró en el desierto y Él fue como un águila que excita su mirada Él cargó a Jacob sobre sus alas Amén la iglesia ha hecho mal todos hemos hecho mal pero nosotros somos la niña de su ojo Él está listo para excitar la mirada en esta noche enviar al Espíritu Santo y quitar todas las plumas y tener un avivamiento aquí en el valle de Yáquima que advertirá a toda la nación Él lo hará como el águila que excita su mirada y revolotea sobre sus pollos y los carga sobre sus alas y los lleva a las alturas Él dijo así lo hizo con Jacob y la heredad del Señor es su pueblo Amén eso es la heredad de Dios es su pueblo Él le dijo a Moisés le dijo yo soy tu porción el otro día yo estaba parado en que esto está bien y yo iba por el hermano Tommy Osborne ese dulce hermano cristiano Tommy Osborne él empezó su ministerio allá esa noche cuando el maniaco subió corriendo a la plataforma para matarme en Portland y desde entonces él ha viajado a ultramar y ha hecho él es un él es un hombre santo de Dios yo miré su gran edificio él me llevó por todo allí y cuán hermoso era luego ahí vino nuestro querido hermano Oral Roberts uno de los hombres más dulces y el hombre más fino y Dios le ha confiado grandes riquezas y todo y yo fui allá a su edificio y fui por todo allí y vi todas esas cosas construidas en forma de una trinidad sin vidrio a los lados todo de mármol importado y el cielo es de aluminio todo de alambre es de aluminio entrelazados muy juntos con 500 máquinas o algo allá adentro como una línea de montaje funcionando y cartas y demás yo pensé oh qué cosa me salí y le dije a la mano Fischer con quien había estado de misionero en África él me estaba guiando por allí y pasé por él el espejo y vi esas grandes manos hermosas extendidas hacia abajo como las manos de Dios y las de los pecadores tratando de alcanzarlo mi corazón sencillamente saltó de gozo yo pensé oh Dios como te doy gracias por la Roberts como te doy gracias por un muchachito pentecostal que nació en una choza allá que pudo llegar a algo como esto yo dije como te doy gracias Dios y me paré afuera y me encimismé y me encaminé hacia mi automóvil entonces algo me dijo era Satanás él dijo pero que de ti el ministerio de Oral salió del tuyo también el de Tommy Osborne y aquí estás tú en donde están tus máquinas de oficina de la compañía internacional de máquinas al fondo de una casa remolque en la cual el hermano Leo me permite tener una oficina está un teléfono allí y una máquina de escribir de segunda mano que de eso yo dije oh de seguro no me gustaría que ellos vinieran a ver eso Satanás dijo ves él no no puede confiar en ti yo dije me imagino que eso es correcto ve todos esos hermanos con todo me imagino que él él sencillamente no puede confiar a mí eso es todo y yo estaba parado mirando allí y me quebranté todo yo pensé oh Dios tanto que me he esforzado y todo lo demás yo dije y entonces mira lo que tú has hecho en ese momento oí una voz decir pero yo soy tu porción amén yo pensé oh Dios una tienda o una cabaña ¿por qué me debería de preocupar? tú me estás edificando un palacio allá de rubíes y de diamantes y de plata y de oro sus cofres están llenos él tiene riquezas incontables yo soy un hijo un águila del rey un hijo del rey con Jesús mi salvador soy un hijo del rey oh hermanos solo muevan sus alas entonces solo sigan adelante si van hacia arriba o van hacia abajo o en cualquier dirección que ustedes vayan la madre está allí volando alrededor su ojo está en el gorrión y yo sé que él cuida de mí está dentro y fuera de su iglesia para ver si él los puede sacar de estar patas arriba algo sucederá las grandes alas la palabra de Dios los elevará de nuevo alguien dijo eso es fuego violento yo preferiría tener un poquito de fuego violento que no tener fuego a lo absoluto ustedes saben muy bien pudiéramos tomar las grandes alas y elevarnos de nuevo a lo correcto ¿es correcto eso hermanos? solo piensen si se salen un poquito fuera de orden bueno nosotros solo los agarramos en las alas ¿ven ustedes? exactamente eso es lo que es y los elevamos de nuevo a la gracia otra vez si ellos solo dejen los que muevan sus alas si señor solo dejen los que sigan adelante y griten y alaben al señor y que griten a voz en cuello aleluya dancen en el espíritu lo que ellos quieran hacer si ellos se salen fuera de orden nosotros tenemos algo aquí las alas Dios nunca lo dejará caer a usted si usted es un águila él lo elevará otra vez de nuevo ahora si usted es un buitre usted ya se está cayendo de todas maneras así que usted sencillamente se estrellará en el suelo pero si usted es verdaderamente un águila usted escuchará la palabra de Dios amén usted sabrá elevándolo de nuevo a la gracia otra vez amén ahora si usted es un buitre usted ya se está cayendo de todas maneras así que usted sencillamente se estrellará en el suelo pero si usted es verdaderamente un águila usted escuchará la palabra de Dios amén usted sabrá que esas son las alas de la madre elevándolo de nuevo a la gracia otra vez amén no hace mucho yo vi una historia decía que un granjero iba a poner a una gallina a empollar y yo no sé cuántos huevos se necesitan aquí para empollar ahí en el sur de donde yo vengo se necesitan 15 huevos para empollar es la misma cosa aquí así que ese granjero únicamente tenía 14 huevos y él coge un huevo de águila y lo puso debajo de la gallina vean qué clase de cosecha lo obtuvo de esa manera es uno solo de cada empollada de esa manera uno lo obtiene correcto una sola águila de una empollada así que la gallina se sentó sobre sus huevos y finalmente cuando todos se empollaron si esa pequeña águila no era un patito feo entre ese montón de gallinas bueno él era la cosa más cómica que ellos habían visto de esa manera algunos de ustedes se miraban cuando verdaderamente fueron empollados entre un gran montón de formales y fríos y demás y un gran montón de credos y nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre salve María bendita eres tú y toda esa otra clase de cosas y nosotros creemos en todas estas otras cosas ustedes saben y que nosotros creemos en la Santa Iglesia Católica en el oh ese credo de los apóstoles quisiera que alguien me enseñara en la Biblia el credo de los apóstoles eso no es el credo de los apóstoles si ellos tenían un credo era arrepentidos eso es lo que Pedro les dijo en el día de Pentecostés dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ese es el credo de los apóstoles eso es lo que es nada de esto yo creo en la Iglesia Católica Romana yo creo en la Comunión de los Santos cualquiera que cree en la Comunión de los Santos está confesando que es un espiritista correcto únicamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres ese es Jesucristo hombre yo no creo en ninguna Comunión de los Santos los Santos ya han partido Abraham dijo que él estaba Jesús dijo que él estaba en el seno de Abraham y dijo que no podía pasar acá o ir allá ni de un lugar ni del otro así que eso lo establece hay un abismo entre ellos que no pueden cruzar ni de un lugar ni del otro y no hay Comunión de los Santos correcto la única Comunión que tenemos es por medio de Jesucristo ese es nuestro mediador la vida dice no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre exactamente correcto en Cristo la roca sólida me paro todo otro terreno es arena movediza esta pequeña águila la madre después que ella lo sacó del nido ustedes saben él como que lo seguía detrás recuerdan ustedes cuando fuera del lugar les parecía a ustedes estar que cosa que cosa decía esto no parece estar bien caminaba en ese corral polvoriento y en donde las vacas habían caminado y los caballos y todo ese polvo volando allí uff que hediondez decía esto no parece estar bien él miraba hacia arriba de esta manera y decía oye ¿qué es de allá arriba? y la gallina hacía cloc, 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 cloc los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como volar en el aire eso es imposible sencillamente eso no se oía bien ustedes saben eso sencillamente eso no cuadraba con su gastronomía él sabía que había algo mejor allá arriba en alguna parte así que él continuó caminando con su cabeza erguida y ella dijo hijos no lo escuchen él es uno de esos tipos raros ven ustedes de esa manera es un águila cuando está como fuera del lugar entre las gallinas así que ella va al gran montón de círculo y empieza a raspar y hace cloc, cloc, cloc vamos a tener una vamos a tener una cena aquí esta noche le tenemos que pagar al pastor tenemos que tener una clase de venta para pagar al cuando se llega a un punto como ese la iglesia debería cerrar sus puertas pague sus yelmos y se le pagará al pastor tendremos un juego de brunco tendremos todas estas otras cosas aquí esa iglesia empezó a comer y dijo uff yo no puedo soportar eso que cosa uff uff que cosa él continuaba mirando hacia arriba mirando hacia arriba y después de un tiempo la madre lo estaba buscando ahí venía ella ella se lanzó al verlo oh yo estoy tan contento oh que cosa ella dio un chiquito cariño tú no eres una gallina tú eres mío oh yo recuerdo cuando primero oí tocante al bautismo del espíritu santo él dio un chillido en mi corazón es para ti yo te llamé oh tú no eres una gallina tú eres mío oh cuando lo oyó ese clamor que hizo ella cuando cruzó de regreso ahí buscándolo él no hizo cloc 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 él dijo gloria aleluya alabado el señor eso le sonó bien a él amén eso es lo que él para eso él había nacido por eso su nombre fue puesto en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo mis ovejas conocen mi voz cuando ellos oyeron eso es como la miel en una roca para un oso él alamerá toda la noche ven viniendo él sabe que hay algo tú eres mío cariño tú no eres una gallina tú eres un águila oh eso es lo que es mamá mira esas grandes alas Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos yo soy el que soy amén eso suena bien sí qué puede hacer mamá amén solo salta tan alto como puedas y empieza a mover las alas yo te agarraré amén aleluya él dio un gran salto en cuatro o cinco cualeteadas y llegó arriba de un poste allí en medio de una organización ella volvió cruzada otra vez ella dijo cariño tienes que hacer algo mejor que eso o ni siquiera te podré levantar lo que nosotros necesitamos hoy en día es un tiempo de excitación de la liberada lo que necesitamos hoy en día es el poder del Espíritu Santo lo que necesitamos hoy en día es comida de águila predicando que Jesucristo todavía sana él es el mismo las obras que yo hago vosotros las haréis también no estén ustedes contentos de saber en esta noche que Jehová tiene sus grandes alas extendidas aquí moviendo su espíritu de atrás hacia adelante el ángel y el señor que le tomaron su fotografía la misma columna de fuego que estuvo en el desierto ahora está en los últimos días en el Nuevo Testamento ayer, hoy y por los siglos la gente siendo sanada llena con el Espíritu Santo hablando en lenguas interpretaciones el poder de Dios cayendo el Señor acercándose Dios juntando a su iglesia no están ustedes contentos de estar con Dios en tal cosa como esa contento amén que cosa yo no sé si se puede prologar más o no esto me parece que nos vamos a ir ahorita mismo esto se siente bien para mí el saber que es la verdad no es una historia de Santo Claus es la verdad del Dios viviente ¿lo creen ustedes? sí con todo su corazón ¿creen que necesitamos un tiempo de excitación de la mirada? ¿necesitan necesitan el Espíritu Santo otra vez? ¿quieren ustedes que necesitamos un derramamiento fresco del Espíritu? ¿quieren ustedes que la iglesia necesita un rebautismo otra vez? ¿quieren ustedes con todo su corazón? empecemos algo ahorita ¿quieren? ¿están listos para ponerse bajo el viento? ¿están ustedes listos para hacerlo? ¿lo creen? pongámonos de pie ¿cuántas personas aquí no tienen el Espíritu Santo? las personas que no tengan el Espíritu Santo vengan aquí un momento bajen de ese balcón este es el tiempo de la excitación de la anidada saquémonos esas plumas viejas sueltas nosotros no podemos sanar o tener un verdadero servicio de sanidad hasta que saquemos esas plumas Dios nunca nos llevará allá arriba y nos dejará caer hasta que nos saquemos esas plumas de nosotros vengan ahora todos los que quieran venir bajo el poder del Espíritu vengan al frente solo un minuto y párense alrededor de este altar yo creo que Dios va a derramar el Espíritu Santo aquí en esta noche y sacudir esta cosa y sacar todas las plumas de aquí y tomar a sus ánguas en las salas de esa manera y llevarlos allá lejos para un evidamiento yo quiero ver que se lleve a cabo un evidamiento aquí yo quiero ver a cada una de estas iglesias en fuego el poder de Dios cayendo lo necesitamos baje del balcón hermano no lo posponga más tiempo si usted es un pecador venga también venga ahorita usted sin el Espíritu Santo usted sin arrepentimiento venga aquí alrededor del altar oh dice está tan lejos si ustedes fallan en recibirlo un día en el infierno estarán muy lejos para regresar y arrepentirse otra vez está mucho más cerca aquí que lo que estaría estando en el infierno vengan todos sin batalla de seguro toma la ruta del infierno vengan eso es vengan águilas lo han oído a él dando chillidos esta noche han sentido su presencia han sentido ese viento diciendo este es aquí está este es este es el mismo que ellos tuvieron en el día de Pentecostés este es el verdadero poder de Dios este es yo estoy esperando ellos están bajando de los balcones algunos de ellos están bajando hay una fuente llena con sangre si usted la toca por favor hermano en el órgano cantemos la hora mientras estamos esperando para que todas las águilas se junten oh bendícelo Señor bendícelo Señor Pedro dijo en el día de Pentecostés esto es aquello si esto no es aquello yo me quedaré con esto hasta que venga aquello amén vengan hay una fuente llena con sangre que fluye de las usted que quiere trabajar para Dios si usted es un ama de casa él le dará a usted el don de hablar en lenguas él le dará el don de profecía él hará algo para usted no vendrá usted permita que su pluma suelta sean sacudidas y sacadas ahora todas sus manchas no vendrán baje del balcón amigo pecador baje usted venga todos ustedes que acaban de aceptar a Cristo como salvador personal pero todavía no han sido llenos con el Espíritu Santo no vendrán aquí en frente alrededor del altar Dios la bendiga señora y los pecadores que se sumergen debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpa escuchen amigos esta es la única manera para que ustedes agraden a Dios es obedecerlo los que vienen a Dios deben creer ahora miren algunos de ustedes metodistas bautistas presbiterianos o algunos que nunca han recibido todavía el Espíritu Santo como Dios me hubiera permitido hacer estas cosas que él hace aquí cada noche como me hubiera enviado él al campo siete veces alrededor del mundo como hubiera hecho eso él y permitir que millones de almas fueran ganadas si yo no tuviera alguna concepción de la verdad como me hubiera permitido él hacer estas cosas las señales que él hizo que enviaría en los últimos días y que nosotros nunca ni siquiera las habíamos visto o leído de ellas antes en la historia desde los días de nuestro Señor como me hubiera permitido traer un mensaje como este si yo estuviera errado él nunca él nunca bendecirá una mentira pero me permite que yo lo traiga porque yo he predicado que esto es la verdad este es el camino y escuchen ustedes amigos católicos ¿sabían ustedes que la Virgen María tuvo que subir allá y recibir el Espíritu Santo y tambalearse como si ella estuviera borracha antes que Dios le permitiera entrar al cielo? ¿cómo van ustedes a llegar allá con algo menos que eso? su iglesia su credo lo que sea si es un credo pentecostal si es un credo bautista o un credo metodista lo que sea ustedes nunca entrarán con algo menos que el bautismo del Espíritu Santo eso es correcto así que ustedes dijeron parece tan extraño si señor que hace a esta gente actuar de esa manera es porque son nacidos de arriba sus espíritus son de otro reino el reino de ellos es de arriba Jesús dijo si mi reino fuera de este mundo mi pueblo lucharía por él pero mi reino es de arriba correcto no vendrán no vendrán ustedes cantemos una vez más para que así yo esté seguro yo he orado todo el día que Dios llene este lugar y lo sacuda como nunca antes el ladrón muriéndose se regocijó al ver lo creen ustedes ahora con todo su corazón vengan entonces por el pasillo no vendrán por favor amigo yo lo persuado a usted en el nombre de Cristo y allí que yo aunque vil como él usted es tan vil como él si lo niega todos mis pecados vengan correcto lave todos mis pecados lave todos mis pecados y allí que yo aunque vil como él lave todos mis pecados ven ustedes con todo su corazón ahora quédense solo un momento ahora si ustedes me consideran como su siervo si me consideran yo lo aprecio yo los puedo ayudar ahora todos ustedes aquí que están buscando el Espíritu Santo de Dios levanten su mano ustedes tienen hambre Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sé de justicia porque ellos serán saciados ahora hay un grupo de gente aquí con el cual yo quiero lidiar antes que yo vayamos allá al cuarto pero yo quiero que ustedes aquí los que están buscando el Espíritu Santo que sigan a uno de estos ministros quien cual de ustedes este hermano aquí tome la delantera entre al cuarto aquí un minuto miren entren de esta manera señor si tú no me das el Espíritu Santo cuando tú regreses a la tierra estaré tirado aquí mismo ven no juegue con eso si ustedes juegan nunca llegarán a ninguna parte ustedes tienen que estar resueltos ustedes tienen que venir a Dios creyendo que ustedes van a obtener lo que a él porque porque dijo él que yo dije hace rato que esa gente no podía echar fuera ese espíritu malo ellos dijeron porque no lo pudimos hacer él dijo debido a nuestra incredulidad no porque no tenían poder para hacerlo sino porque ellos no tenían fe para hacerlo ahora ustedes tienen el poder para recibir el Espíritu Santo ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes porque están hambrientos y sedientos y Jesús dijo ustedes son bienaventurados porque aún tienen hambre y sed miren oiganme y crean entren allí ahorita mientras yo lidio con otro grupo aquí iré allá adentro en un momento muy bien ahora mientras toman su lugar aquí vayan por este lado al cuarto así no molestaremos al resto de ellos algunas veces la gente buscando al Espíritu Santo ellos piensan que alguien está allá atrás yo traje al señor Jones y él está sentado allá atrás pero esté a solas en donde todos están muriendo con usted y algo va a suceder correcto entre en el cuarto todos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo digamos alabados o sea Dios miren este gran miren este gran poder ahora todos ustedes obreros personales entren con ellos ahora todos los obreros personales algunos de ustedes hermanos ministros ustedes por favor también entren vayan allí adentro para asegurar que todo se haga correctamente nosotros queremos que reciban el verdadero bautismo del Espíritu Santo entren en el cuarto para que los podamos encontrar allí adentro en un momento hay una fuente llena de sangre que emanan de las venas de Manuel y los pecadores que se sumergen debajo de ese raudal pierden todas sus manchas de culpa pierden todas sus manchas de culpa pierden todas sus manchas de culpa y hay otro que le gustaría ir al cuarto hay uno más debajo de ese raudal pierden todas sus manchas más de culpa inclinémonos dos rotos ahora reverentemente una alabanza más noble y dulce ahora si hay alguno aquí que siente con sus rotos inclinados sus ojos cerrados que usted no es cristiano usted no es cristiano usted dice yo debería haber entrado allí pero yo quiero levantar mis manos a Dios y decir Dios dame valor no me dejes morir en esta condición amigos no estamos jugando iglesia les pudiera parecer raro comparado con lo que ustedes han sido enseñados en sus diferentes credos e iglesias pero esta es la Biblia esta es la manera que era en el principio y Dios es infinito y no puede cambiar esto es lo mismo la prescripción dice él es el mismo ayer hoy y por los siglos ahora si usted no lo conoce como su salvador serían serían lo bastante caballeros o lo bastante damas para levantar su mano y decir ore por mi hermano Blana yo no soy cristiano Dios la bendiga jovencita en el balcón hacia la izquierda en el piso principal hay uno allí que diría yo yo no soy cristiano hermano Blana yo Dios la bendiga señora yo yo admiro a una persona que es honesta ustedes nunca progresarán con Dios hasta que sean honestos por aquí Dios la bendiga señora Dios te bendiga hijo allá en el balcón a mi derecha levanten su mano digan yo no soy un cristiano Dios la bendiga señora Dios lo bendiga yo no soy un cristiano pero verdaderamente lo quiero ser hermano Blana pida que Dios me dé valor para ir todavía o si él no me lo da que no me deje morir de esta manera seguramente que usted no quiere morir de esa manera hijos bueno ustedes que los hizo levantar su mano debido a la mera cosa que está dentro de ustedes ustedes nacieron para ser un águila eso es lo que los hizo eso es lo que los hizo levantar su mano ahora no 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 permitan que las pequeñas plumas y cosas los detengan del vuelo celestial ¿por qué no lo hacen esta noche? nuestro Padre Celestial hay esa gente separada muchos de esos la mayoría de ellos son gente joven en la edad de la adolescencia justo en las encrucijadas yo me fijé en esas hermosas y adorables jovencitas jovencitos levantando sus manos ellos ellos tienen hambre señor el rock and roll y las cosas del mundo nunca pueden satisfacer ese lugar en un corazón humano es hasta que Dios entra allí si hay algún lugar allí para él si cuando él crió a esa persona él crió un lugar para él mismo habitar nunca nada tomará su lugar Padre has de saber que la cosa más grande que a ellos alguna vez les haya sucedido es cuando vino la convicción a su alma de que ellos ellos te querían servir yo te pido por ellos Padre aún ahorita mientras tenemos nuestros rostros inclinados que esas personas que levantaron sus manos vayan a ese cuarto esos jovencitos señor son solo unos unos adolescentes te pido Padre que todos los que levantaron sus manos tengan el valor y que mi oración vaya delante de ti y que toques a la puerta una vez más Padre concédelo quizás ellos entren será la cosa más grande que ellos alguna vez hayan hecho yo puedo recordar en los días tempranos de mi mocedad como esa noche yo tenía hambre y yo yo sentí que tú tocaste mi puerta señor yo yo estoy tan contento que te permití entrar ahora yo soy un hombre de mediana edad yo te amo más que jamás te amé en mi vida oh Dios nunca permitas que algo pase si yo no te puedo servir llévame ahorita déjame ir ahorita que gozo es y privilegio de servir a Dios dáselo a estos jovencitos señor ellos tienen una batalla horrible míralos mira lo que ellos tienen mira su televisión podrida y contaminada mira la nación en la que ellos están siendo criados aquí la política podrida hasta el hueso el anticristo levantándose en su puesto y poder el mundo la gente americana no sabe lo que es luchar ellos no saben cómo vivir en escasez ellos nunca tuvieron que carecer una comida oh Dios solo mira el encanto y Hollywood y aún ha entrado en las iglesias en la religión de línea de montaje y en la corriente de Hollywood no hay más reuniones de oración chapadas a la antigua de toda la noche y de agonizar y de orar y de tener compañerismo alrededor de las cosas de Dios ya no se ora hasta agonizar Dios estos niños necesitan eso te pido que ellos lo reciban esta noche yo estoy manteniendo mis ojos cerrados Señor yo voy a creer que tú vas a enviar a cada uno de ellos directamente a ese cuarto concédelo Padre que así sea Señor por favor hazlo y que yo pueda estrechar su mano en aquel día y decir si un mensajito entrecortado una noche como el águila que excita su unidad tú excitaste la unidad del mundo en el cual ellos vivieron ellos están cansando de él Señor ellos están levantando sus manos ellos están mirando hacia arriba cuán poderoso eres tú cuán poderoso eres tú que ellos huyan Señor a lo celestial en donde ellos puedan tener compañerismo allá arriba con parientes del mismo evangelio que ellos coman que ellos coman alimento de águila concédelo Señor que no sean gallinas ligadas a la tierra donde los lobos y esas jovencitas esa cosa del lobo que ellos tienen hoy el el boogie y el rock and roll que sepan Señor que solo es una cosa para arrancar de ellos sus almas preciosas y enviarlos al infierno del diablo endurecer sus corazones los lleva a esas historias de cine y revistas como la llamada historias verdaderas cuando es todo mentira y ficción y simulación que ellos miren a estas grandes alas de Dios el nuevo y antiguo testamento y digan allí yo me pararé allí mismo sobre esa roca concédelo Señor estoy confiando que cada uno de ellos está en ese cuarto ahora concédelo te lo pido en el nombre de Cristo amén permanezcamos quietos un momento aleluya gloria alabado sea Dios amigos esa es si yo entiendo la escritura esa es la voz de Dios respondiendo en confirmación él fue reverencial a eso que dijo él no se rebelen entren al cuarto todo pecador sin la sangre de Cristo vaya al cuarto amigo si la Biblia no perdónenme por decir sí nosotros sabemos que la Biblia está correcta esa no es mi voz esa es la voz de Dios hablando y a ustedes que están enfermos oyeron ustedes lo que él dijo ese es un mensaje para la iglesia ven ese es el Espíritu Santo ahora cantemos en la cruz en la cruz do primero do primero vi la luz que todo pecador entre allí por favor entran allí si en la cruz en la cruz do primero eso está bien entren en la fila luz y las manchas de mi alma yo el resto de ustedes se pueden sentar si desean fue allí y por fe do vi obreros personales apresúrense para ir al cuarto rápidamente y siempre feliz todos los que quieran ser voluntarios como obreros personales vengan ellos lo necesitan allí en el cuarto en donde la gente está recibiendo el Espíritu Santo en la cruz en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi yo la vi fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré pararémosla y levantemos nuestras manos a Dios oh Dios te amamos Señor te amamos do vi a Jesús y siempre feliz con él seré ahora muy queridamente y suavemente y en el tono que ustedes la están cantando en la cruz en la cruz do primero vi la luz en el nido ven ustedes de mi alma yo la vi cuando yo vi sus dos grandes alas fue allí por yo me subí en ellas do vi a Jesús y siempre feliz con él seré o sencillamente yo no puedo pasar eso por alto no es eso dulce no lo sienten en su corazón y las manchas un saludo